Música 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 Sabemos que hay conveniente con los abogados, que decisión se ha tomado. Estamos todos claros y estamos unidos. Que se adoptó, que decisión. Y seguimos unidos. ¿Qué decisión se ha tomado? Estamos todos juntos. ¿Se quedan jóvenes? A trabajar en conjunto todos. Estoy confundido por el caso, pero hay muchas cosas que todavía no las tengo. Tengo que asimilarla primero. ¿Cómo que? Tengo que asimilarla. No, déjame con ella. Música 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 Ahí estaban los padres de la malograda jovencita Emily Peguero dando algunas declaraciones con relación a este caso y al llamado que le hizo la Procuraduría de que se presentaran en el día de ayer porque había un diferendo entre el padre y la madre de la fallecida con relación a la defensoría o a la defensa del joven Hopperman Hopperman, el abogado que tiene desde el primer día ese caso y había una diferencia, ya se pusieron de acuerdo y él seguirá representándolos. Eso sigue viento en popa. Vamos por partes. Vamos ahora a desentrañar lo que no dice la noticia. Lo que no dice... Es inusual que la Procuraduría intervenga. Sí, sí. Es cierto. Porque eso es un derecho inherente de que yo busque el abogado que yo quiera y lo sé eso cuando yo quiera. Sí, porque eso es privado. Eso no se puede meter en el Ministerio Público. Hay una injerencia ahí. No se puede meter en el Ministerio Público ni que yo tenga, ni que me hayan puesto un defensor público. No. Yo puedo quitar ese defensor público y me hay que traerme otro a mí. Entonces yo tengo en mí, lo quito. No, no. Es de Marco ahora, mi abogado. La familia de... No, no, Marco no es. Es el antiguo. No, no. Entonces, ¿y por qué el Ministerio Público interviene ahí y lo cita a la Procuraduría? Y cuando van a entrar, van a entrar, el padre dice, yo tengo ya un nuevo abogado. Anuncia que tiene un nuevo abogado antes de entrar a la reunión. Sí. Y cuando sale, anuncia a los dos. Que ya están de acuerdo. Ya estamos de acuerdo que ahí continúe. Porque en la quitadera del abogado hay un problema que no se ha visto con el papá. Ahí subyace, ahí subyace un problema. Mire, hay un problema que no se han puesto de acuerdo, parece. El papá anda en un carro nuevo y el papá parece que ha sido perforado por la otra parte contraria, acusada. Y Hopperman salió inmediatamente dando una declaración de que es mentira que él tenga un vehículo nuevo. Es mentira que esté recibiendo dinero. El papá quería quitar a Hopperman para poner un abogado complaciente que le hiciera juego a la parte acusada, a los que mataron a la muchachita. Quería poner un pedimento. No, 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 no me opongo. Y entonces el Ministerio Público dijo, espérate, si esto sucede, entonces nosotros vamos a tener que pelear con dos frentes. Va a endeventar. Con los acusados y esto. Y lo ha llamado un caso inusual. Sí, sí, sí. Pero estratégico. Se levanta sospecha. Pero no procede a un mal precedente. Es un mal precedente. Debieron haberlo hecho callados. Debieron haberlo hecho a reunirse con ellos. Finalmente, en este país, tocayo y la antigua, hay que modificar la ley para que con un caso, una menor, se compruebe que los padres fueron, propiciaron. Complacientes. Pero complacientes tengan que ser cómplices y reciban un castigo. Sí, sí, sí. Porque en ese caso, ese papá, yo voy a respetar a la mamá, pero ese es un vagabundo. Ese la vendió. Una niña de 14 años. Ese propició. Dos años de noviazgo antes de que la asesinara. Propició esas relaciones. Para sacar ventaja, tú crees. Ventaja de tipo económico. No, no, porque era un artista. No, no, pero te pregunto. Era un riquito que tenía dinero. Hijo de una política. Influyente. Y con dinero, mucho dinero. Y ella deja de casar. Y su futuro asegurado. Porque los del campo procuramos eso. Salir a lo claro. Yo siempre me acuerdo de Pepe Claudio. Mi amigo Pepe Claudio. Y un día fue y me buscó y salió y me dijo, mi hermano, unas armas que usted tiene ahí en mi casa, yo necesito que usted las busque. Digo, ¿y qué pasó? Allí en Hueso Mande vivía. Me voy a mudar para el pueblo, porque ya las muchachas están de tener amor. Y es para lo claro. Y me clasen la sociedad. Si sigo allá, los bajen muy buen casal con un campesino de tamborito. Y se perdieron. Tengo que traer para que encuentren un buen nombre aquí en la ciudad adecuada a lo que yo aspiro para ella. Un buen partido. Entonces, ese es el concepto. Y el tipo la vendieron porque sabían que ella se iba de fin de semana, que dormía en ese apartamento con él. Y ahora quieren venir a privar el protagonista. No, son culpables, responsables. Por acción u omisión. La ley no prevé que ellos debieran ser castigados, pero moralmente, por eso yo no le hago el juego a ellos dos. Es mi punto de vista también, Marco, mi posición. Y el papá ha querido también aprovechar eso para volverse una figura y limpiarse y conseguir algunos beneficios. Yo creo que tú lo veas en las redes sociales. Eso no quiere decir que yo... Publicando todo. Es un hecho abominable. Y debiéramos tenerle 30 a los dos. Pero son tan... Llegar a la guillotina, debiéramos llevarla a la guillotina. Pero son tan culpables los padres como quien cometió el... Morales, moralmente. Son dos vagabundos, dos vagabundos. Y esa división de ellos dos, que yo quiero al abogado, que yo no quiero, es por razones de interés. Yo quiero hacer un paréntesis para algo tan importante como lo que ustedes están diciendo. Pero más importante todavía que es una casa. Sí. Una vivienda para una gente. Todo el mundo necesita su hogar. Usted me dijo a mí que de cuántos años tenía su casa. A los doce. Papá me iba a la calle dos de Sánchez Bermuda y compró una casa. Al lado de... El hombre de mi mamá y de mi hermana y me... Cerca de Monchi y Rodríguez. No, de eso, por eso que somos de ahí. Sí, de Monchi. Una tierra histórica de gente, de mucha gente importante. No, de Marino Collante. De Marino. Por eso es mi hermano. Marino Collante, Monchi. Ahí vivían. ¿Cuál es la gente más importante? Él salió en Sánchez Bermuda, menciona. Conrado Matías. Conrado Matías. Que fue jefe de la despedida y diputada. Sí. Buen hombre, Conrado, amigo mío. Este que fue regidor. Samuel Brito, que es regidor de allá. No sé de lo de ahora. No, no, este no. Que le decían agua fresca también. César Núñez. César Núñez. Sí, sí. Mucha gente con él. Pepe Claudio. Pepe Claudio era el que estaba buscando. Ico Núñez. Ico Núñez. Es de allá también. Triste recordación. Tu amigo periodista. ¿Por qué de triste recordación? Para él. ¿Por qué de triste recordación? Amigo de Marcos. No, no, mi hermano. Ah, porque era la mano poderosa de José Enrique. Sí, pero que José Enrique cayó en desgracia, se le iba del lado. Sí, el culpable lo mantuvo. Y volvía José Enrique a Ten Buena y volvía ahí con Núñez. No, no, pero no buscaba José Enrique, hay malo José Enrique. De Santa Muta. Yo salí de ahí también del ensanche de Bermúdez. Ah, pero no me digas. Usted pasó por ahí. No, no, yo salí de ahí. Hay un campo de... Yo soy de la Romana, llegué a los 13 años. Buscamos más figuras, en el Sánchez de Bermúdez hay muchas figuras, hay muchas figuras. Este abogado, hay muchas figuras. Entonces, yo le decía, señores, que usted también tiene que pensar en su casa. Y hay un sistema ahora que llamo aquí en Santiago, para la gente de Santiago, y especialmente esa gente que vive en Estados Unidos, que tienen a veces los chelitos... Y se quieren retirar. Y se quieren retirar. O no importa que usted sea de cualquier pueblo y quiera venir a vivir a Santiago, aquí hay unos apartamentos que usted solamente tiene que dar 100 dólares semanal. Tipo San, 100 dólares toda la semana, y en 12 meses le entregan su apartamento. Si usted lo tiene antes, lo entregan antes, ¿verdad? Sí. Pero usted da 100 dólares semanal, que no tiene que dárselo a nadie. Usted lo va a mandar a depositar a alguien al banco de reservas, porque eso es con el banco de reservas. ¿Y quién va a garantizar, Mike? El banco de reservas. El banco de reservas. Porque eso es el banco de reservas. El banco de reservas, sí. Sí, eso es el banco de reservas. A través del banco. Es la fiduciaria del banco de reservas. Vamos a preguntar. Y una prestigiosa inmobiliaria que tiene una asociación fiduciaria, y usted le paga siempre al banco de reservas. O sea, el contrato mío me lo garantiza el banco de reservas. Es con el banco que le hace su contrato, banco de fiduciaria, banco de reservas. Y yo sé previamente con qué apartamento me traigo. No, usted tiene que ir ahora. Usted tiene que ir ahora y seleccionar el suyo. Dentro de 12 meses, ese va a ser el mío. Usted lo paga de ahora y se lo va a pagar. Y yo pido, yo discuto el precio previamente. No, porque los precios son exactos. Establecidos. 2 millones 275, 574 millones. El precio fijo. Sí, fijo. Eso no tiene un chile de menos. Entonces eso quiere decir que el apartamento son estándar en todo. Sí, estándar. Tantas habitaciones, tanto eso. Complejo estándar. Otra ventaja que tiene su apartamento es que el gobierno además le da un bono de 225 mil pesos, aparte del valor, porque ese está bajo la ley de fideicomiso, la ley 138 de 2011, que le permite a usted además obtenerlo con un 10%. Los únicos apartamentos que usted lo tiene con un 10% son esos. Le dan 225 mil pesos. Es un proyecto cerrado con piscina, con seguridad, con gas. Eso es para la gente de clase media, que a veces la gente dice, ¿por qué para los pobres no lo hacen? Ellos hacen también para pobres. O sea, para pobres no, porque para pobres no hay nada. Para gente de recursos limitados. Yo lo estoy dejando a usted, que usted se me cae de eso. De recursos limitados hay apartamentos. De escasos recursos. No, de recursos limitados, porque de escasos tampoco. Entonces el teléfono... El pobre no califica. No califica, lamentablemente. Tiene que irse a coger solares. Pues que pobre tiene 100 dólares semanal. Eso es verdad. Semanal, 100 dólares semanal. Son 400 mensuales. 400, son 20 mil pesos dominicanos. Exacto. Esto es para gente de clase media. Que están pagando ahora apartamentos 25 mil pesos y 20. Entonces usted va a dejar de pagar. Y lo que va a hacer es que va a estar en su apartamento. ¿Y a dónde vive si deja de pagar? ¿Para echar los cuartos para la apartamento? No, pero de 12 meses, 12 meses que va a ir forzado. Va a ir sacando. Y después de 12 ya, ¿va a dejar a qué? ¿Va a venir para acá? Bueno, son fórmulas. Son fórmulas, fórmulas. Apartamento tipo San. Llame a ese teléfono. 809-444-7016. Y si usted ve que eso es mucho, llámenlo como quiera. Que también tenemos otro proyectito más económico. Ya. De la mitad de ese precio. Bien, bien. Uno de los problemas de los que compran casa y apartamentos de la clase media es que quieren de rico no pudiendo comprar. Exactamente. No se adaptan. Y entonces se meten en uno y lo tienen que dejar por mitad. Digo, amigo. Hay que meterse en el pueblo. Un apartamento quería comprar. Y quería, ¿y qué quería? Tiene una diferencia con otro. De dos millones. No, porque tenía tres amigos. Por usted apenas tiene una niña. Coge el de dos. Que después que usted tiene el de dos. Puede comprar el de tres. Oye, si nace otro, pon otra camita en la misma cuarta. Porque a veces quiere que los muchachos tengan los todos. Diga que cada uno una habitación. Como una vez que me dijo Norberto Tavera, es de Facipago, es de los dueños de este negocio. ¿De cuál negocio? De Luna TV. Sí. Está muy interesante. Siga así. Porque si fuera de Abel Martínez yo no estuviera aquí. Dígale que si hay que ir a un socio. Que hay otro canal para ir a la institución. Y entonces dice Tavera un día, Marco, yo como un vehículo compro. Vamos a comprar un vehículo nuevo. Que compre un vehículo nuevo. Compra otro nuevo, otro nuevo, otro nuevo. Nunca se apega de los nuevos. Y esa es la mejor marca. Un saludo a Sosua, el chamo. ¿Qué conoces al chamo? El chamo todos los años que aspiró a síndico allá por el PRM. Y todos los años él cambia su GP. Dice, no, yo, me sale más barato. Yo creía que era el charro de Sosua. No, el chamo que es el líder de allá de Sosua. No, porque el mío es el charro en San Francisco. San Francisco de Jacagua. Señora, a comprar su casa. Apartamento tipo San. 809-444-7016. Nos vamos. No hablamos de la cuenta de AVE. No hablaste de la cuenta de AVE. Nosotros lo hemos tocado en la semana. Cuando tú quieras, tú puedes venir a hablar de eso. Y hablamos de la resolución de los coches de Papito Cruz, que ahí se la voy con ti. También. ¿Qué? ¡Gracias!